Música ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos A un directito Eh, algo especial Porque no voy a estar yo solo, porque ya hemos estado solo esta tarde Vale, entonces he decidido que alguien me acompañe Que alguien me haga caso Eh, dejar de hablar solo en internet Para que no venga la policía por mi Y me he traído a mi pana a drifar Adri Fernández Motor, aquí está El tío, ¿cómo estás amigo? Maravilloso, ha aparecido en pantalla, como si fuera un invitado De excepción o algo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es un invitado de excepción porque es la primera vez Que invito a mi canal a Adri Fernández Motor Y no a Adrián Fernández ¿Verdad que sí? Increíble, o sea, el Adri Fernández ese Que es un falsario, un copiasco Falsario, me gusta falsario, eh No falsante, no falsario Me gusta bastante Hace unas cosas esfuerzas en Twitch y aparece un tío con pajarita En Twitter a hacer no sé qué, de verdad, todo mal Es verdad que la pajarita te queda muy bien Me gustaría... Ah, que sí, ah, que sí Y refachera Me gustaría decírtelo y recordártelo por si no te lo ha dicho nadie Adri, ¿cómo estás amigo? Pues aquí andamos, aquí andamos De buen jueves por la noche ya A hablar un poquito de automoción motorística Que es algo a lo que yo soy muy partidario siempre Sobre todo en este canal Mira, me gusta mucho porque hoy, o sea Vamos a hablar un poco de todo, ¿vale? Pero me gustaría empezar y cerrar Primero la parte de 2500, ¿no? Porque me gusta de vez en cuando hablar con Adri Sobre todo, hablo más de una vez al año con él, ¿no? Pero en este momento del año Me gusta juntarme con él Y que me recuerde todo lo que se me ha olvidado el año anterior De la Indy 500 Y como sé que muchos Vais entrando nuevos Y además ahora con Palau y tal Pues está creciendo un poquito de interés Eso está... Está siempre bien Que hablemos un poquito de los formatos Como siempre un poquito del formato Que ya ha sido la clasificación Horarios Y cuánto dura Y un poquito de cómo funcionan Y cuánto curiosidad es Y luego hablar de un poco de los favoritos Por supuesto, si hacemos esto en directo Es porque luego por el chat Pues si tenéis algún tipo de pregunta Sobre todo para Adri Que es el que lo va a resolver bien Pues la... Se la planteo yo Porque si queréis os la respondo yo Pero va a ser peor Y luego ya pues hablamos de más... De más cosas Antes de empezar Aprovecho porque acabo de ver un Twitter De hace 18 minutos De la cuenta esta de Twitter De medios F1TV o no sé qué Diciendo que La Indy 500 En directo En Movistar Deportes 1 El domingo A partir de las 7 menos cuarto Y en diferido en abierto A las 2 de la mañana Sí, esta vez Me voy a ir a responder La primera pregunta Que se va a hacer la gente Seguramente que es Dónde se ve Exacto Dónde y cuándo Ya lo tenemos Eh... Regular ¿No, Adri? Podría ser en el de Vamos Que es el abierto ¿No? De Movistar Podría y debería ser En el de Vamos De hecho Me sorprende que la hora de inicio Sea a las 18.45 Porque en teoría de la carrera Empieza a las 6 y media Eh... Salvo que La bandera verde La retrasen un poco ¿No? Pero en principio Me parece que está empezando Un poco más tarde De lo que es la hora de inicio De la carrera Pero bueno Igualmente Ah... O sea Porque yo técnicamente Tengo entendido Que el proceso de... Bueno, lo voy a mirar Lo voy a comprobar de todas formas Porque a lo mejor esto lo han cambiado Pero en principio Debe andar por ahí El inicio de la carrera Pero vamos Que si enchufáis a las 7 Vais a ver coches corriendo Que es lo importante Pero sí Yo creo que lo suyo Sería que fuera por vamos De todas formas Mmm... Ya los dos últimos años Pusieron solo las primeras vueltas Y luego desconectaron Para cualquier mierda Que pusieran de baloncesto O lo que sea Eh... E imagino que en este caso Pues ya directamente No habría ni hueco Para meterlo en Vamos De hecho que limitar En diferido a las 2 de la mañana Pero bueno Ahí lo podéis ver Si es un poco Joder Meter a las 2 de la mañana Algo en diferido Es un poco como bueno No sabemos que echar ahí No... No ayuda Ya de por sí La exposición tampoco es Extraordinaria Estando en Movistar Pero sobre todo Teniendo a Palou segundo En parrilla Rasca un poco En verdad Es que ahí está Es que vamos a... Yo me acuerdo Creo que la última vez Porque el año pasado No lo hicimos Eh... Lo de hablar de Indy500 No... No coincidió Pero hace dos años sí Y juraría que la anterior conversación Que tuvimos Fue... Alex Palou capaz De ganar el campeonato este O sea Y tú me lo ponían Entre los favoritos Con cautela Pero me lo ponían Entre los favoritos Eh... Ahora ya no es ni pregunta Ahora es el favorito Me atrevería a decir ¿No? Para el campeonato Y para el... Incluso para esta Indy500 En cierta manera Ahora lo hablamos Pero antes de eso Antes de entrar en favoritos Que eso quiero dejarlo para el final Adri Que te he puesto nervioso Solo por decir que es el favorito Por lo que digas Es que Alex Palou es amigo y hermano O sea es que Alex Palou es... Es... Somos hermanos Prácticamente Entonces yo tengo que... Uña y carne Uña y carne Eh... Un abrazo a Alex Que era un crack Eh... ¿Qué te iba a decir? No Que antes de eso Vamos con el formato y con tal A ver La clasificación ya ha sido Sí Esto es importante Exacto Entonces no vamos a explicar Como sea la clasificación Porque ya da un poco igual Pero bueno Básicamente Si no recuerdo yo mal Adri Corrígeme El que más rap Más velocidad punta pilla ¿No? Más velocidad media Perdón El que se llama Sí O sea Es un concepto Que rasca mucho Cuando lo ves de primeras Y de segundas Incluso Si no terminas de asimilar Pero hay que entenderlo De la velocidad promedio Como algo que es Completamente lineal Al tiempo por vuelta Es decir Cuanto más velocidad promedio haces Es que estás haciendo menos tiempo De vuelta ¿Vale? Solo que ellos en vez de medirlo en segundos Lo miden en el promedio Nosotros tenemos por ejemplo Los kilómetros por hora Que es una medida que Los británicos dejaron de usar En los años 60 Para medir las vueltas ¿Vale? Eh... Pero bueno Estados Unidos tiene esa costumbre En óvalos Y la cuestión es que En un formato de dos días En el que hay tres fases Este año Antes había dos Ahora hay tres Y se van eliminando De 33 a 12 Y de 12 a 6 Y en esa última ronda Los seis más rápidos Se disputaron la pole A un solo intento Cuatro vueltas consecutivas Y el que trabaja en menos tiempo Que es el que da el mayor promedio Es el que se lleva la pole position Básicamente Ahí está Y en esa pole position O sea Ese top 3 Que va a salir a la carrera Del domingo A las 7 menos cuarto O 6 y media Depende cuando Cuando sea Eh... Primera posición Es que me lo he aprendido esto de Adri Que te crees tú Que vengo yo aquí sin preparar Ojo Primera posición Scott Dixon Segunda posición Alex Palou El futuro ganador Y tercera posición Reinos BK Ah, sí Reinos BK Joder Te ha puesto chulo ahora, eh No, ¿te has dicho Venus? Es que me pareció Entender Venus Reinos BK Ah, vale Entonces ha sido Ha sido el audio Que me ha jugado una mala pasada Reinos BK Lo has dicho perfectísimamente Bueno Esos tres Eh... Con Creo que sí Lo que sí me fijé Es que por lo menos Le he metido un kilómetro Scott Dixon a Palou O sea, me pareció como un saltito Relativamente importante Tres ondas, por cierto, ¿no? Eh... Tres... No El de BK es un Chevrolet Ah Entonces dos ondas Sí Sí Es cierto que había Bastantes más Ondas que Chevrolet En la pelea final Por la pole En los doce En los doce que hicieron La ronda previa A los últimos seis Pero al final Se equilibra un poco En la última Sobre todo por el equipo Carpenter Que es el que tiene Tanto a Reinos BK Como a Ed Carpenter Que sale cuarto Eh... Que son los más competitivos Con ese motor, ¿no? Pero sí que parece ser Que los ondas Al menos en... En ritmo de clasificación Que luego en carreras Otra historia Han ido un poquito mejor Eh... Y esto al final Pues esto sumado A lo que ha sido El pedazo de rendimiento De Ganassi, ¿no? Tienes a Dixon y a Palou En los dos primeros puestos Es la primera vez En doce años Que un equipo Hace un doblete En clasificación De la Indy 500 Eh... Fue Penske El último en dos mil diez Precisamente Penske Que ha sido equipo dominante En Indianapolis Durante muchos años Y llevan tres años Perdidísimos Que no saben cómo Setupear el coche De hecho no tienen Ningún coche en el top diez Y eso es bueno para Ganassi Porque sus cinco coches Están en el top diez Tienen cinco este año Están los cinco metidos dentro Porque aparte De Dixon y Palou Está Tony Kanan Está Marcus Erikson Eh... Y está Jimmy Johnson Que fue el único Que no se metió En la pelea por la pole Porque casi se estrella El hombre en su primera vuelta Eh... Pero bueno Igualmente Eh... En general lo que comentas Esa primera fila Es muy competitiva De hecho Dixon Eh... Lo que hizo fue dar una paliza Espectacular en la ronda final O sea Eh... El día anterior estuvo Perdidito En el tema del aero Lo justo para meterse En la pelea por la pole Pero no muy allá El sábado El domingo Mejor dicho Encontraron en la segunda ronda La velocidad Y la tercera Lo que hizo el ingeniero Fue decirle Oye quitamos más ala Quitamos Que esto Si te pasas Eh... Desequilibras el coche Y se lleva toda la mierda Pues quitaron la suficiente Para que un seis veces campeón Estuviese cómodo Y el resultado fue Meter una palicita Con lo que es Seis veces campeón Pero si no recuerdo mal Solo ha ganado una Indy 500 ¿No? Solo ha ganado una Indy 500 Es como su gran cuenta pendiente La ganó en 2008 Que fue el año que ganó Su segundo título Y desde entonces No... Siempre ha salido Cosas mal De hecho esta es su quinta pole En la Indy 500 Pero No ha terminado de producir ¿No? Y es Eh... Lo que decía Es la pole más rápida de la historia Es muy significativo Porque Indianapolis Es un circuito que ha vivido Muchos años Hasta mediados de los 90 Del tema de los récords de velocidad Es algo que se dejó de perseguir En su momento Por seguridad Y por costes Y eh... Digamos que ahora Los últimos Dos años Digamos que ha habido Un suficiente impulso Entre costes y seguridad Y demás Para empezar a subir Las velocidades poco a poco Y aunque no es el récord histórico Del del óvalo Porque hay una vuelta Del año 96 Unas vueltas que fueron más rápidas Con un coche Mmm... Alegal Digamos Sí Es la pole más rápida de la historia Y eso es Es muy significativo Porque estamos hablando De unas velocidades muy bestias O sea Para que os hagáis una idea 234 millas por hora De promedio Eh... Antes de este año Nadie había llegado a hacer Eh... 233 en una vuelta Ni 232 en un promedio De cuatro vueltas Que a lo mejor No dirás Bueno Uno a dos millas por hora Es mucho Estamos hablando de eso De tres kilómetros por hora De diferencia Eso es muchísimo En concreto ¿Cuántos son kilómetros? Más o menos O sea No sé si tienes tú la esta en la cabeza Sí Lo iba a decir Son unos 377 kilómetros por hora De media Durante dos minutos Y 33 segundos Es que es mucho pisarle Que eso es más o menos Yo he visto gente A la 42 ir así Pero en pocos sitios más Es muy muy rápido O sea Y este año se han pillado Sí Y este año además Han pillado puntas altísimas O sea Creo que Se ha registrado El récord De los últimos 30 años en punta Que eran 393 kilómetros por hora Están cerca de los 400 ya Hostia Joder Está tocho La cosa Mira Pregunta por aquí Y así cerramos un poquito El tema de la clasificación ¿Cuánto importa la Q En la Indy 500? Y en general de Noval En la Indy 500 yo creo que poco Porque al final es tan larga la carrera ¿No, Adri? ¿O qué? Sí A ver Por lo general Depende del coche con el que se haga la Indy 500 Por ejemplo Entre 2012 y 2017 Que recordaréis que ese último año Es el año que hace Alonso La primera Indy 500 La clasificación era muy Menos bastante menos importante Porque había más juegos de rebufos Y había más posibilidad de avanzar posiciones Y jugar tres estrategias diferentes o extrañas Independientemente de eso La clasificación en Indianapolis Siempre ha tenido como mucha importancia Relativa Porque es un fin de semana entero Tienes mucha atención mediática Durante una semana antes de la carrera Ocupar la primera fila Tiene mucho simbolismo Y digamos que es un poco Como el segundo gran premio Aparte de Es más importante conseguir la Puebla La Indy 500 Que da segundo Realmente Te sientes una sensación más de De logro Sí, es ganado Más en general Exacto Pero sigues cierto Que en los últimos 3-4 años Ha vuelto a ser un poco Como era antes De 2005 Diría En el hecho de que La posición en pista Con estos coches Sobre todo cuando hace calor Es un poquito más importante Entonces A los pilotos Les interesa un poco más Salir delante Básicamente para tener atado Todo el tema de las estrategias Sobre todo si hay pocas amarillas Si luego hay accidentes Varios Y demás Pues la cosa se iguala un poco Y puedes jugártela a lo loco Pero en un desarrollo Normal de carrera Importa salir Al menos en los 10 primeros puestos Porque así digamos Que tienes más opciones De ser dueño de tu destino Sin necesidad de estar Remontando puestos Con un spec de coche Que quizá no invita Tanto a adelantar Claro que este spec Es la de 2018 La del Aeroscreen ¿No? Estamos hablando Exacto Bueno la de Es el rediseño Que se hizo en 2019 ¿No? O 20 El rediseño del coche Se hizo en 2018 Que se le quitaron Las cosas raras Que tenía detrás Era como muy bulboso Y en 2020 Se le añadió El Aeroscreen Entonces entre una cosa y otra Han tenido su efecto En esto Con el tubo este De pilotos de Star Wars O sea Es un poco Pilotos de vainas Es verdad que Es una cosa Joder Yo no me acostumbro Es una gilipollez Y al final Esto es tontería Lo que voy a decir ahora Porque lo importante Es la seguridad Y se hace para que Les entre mejor el aire Porque el Aeroscreen Les quita bastante aire Pero es verdad que lo ves Y parece Una nave espacial O sea Mira que decimos siempre Que la Formula 1 Los Formula 1 No son naves espaciales La IndyCar Con esos board Y con el O sea Con la manguera Digamos Enchufada al casco Es una cosa de tal Que lo tuviese Le saltó a uno Por cierto Un accidente Le saltó una pieza A alguien Y lo cortó Me ha parecido A ver Puede ser Si a veces En los accidentes Salta el tubo No 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 Pero iba Iba el normal Y un coche delante Le saltó una pieza Y se lo cortó El tubo El tubo Ah bueno Si en uno de los entrenamientos Puede ser Puede ser Pero mira Bueno No tengo más Sí O sea Que al final Yo creo que para así Hasta ahí te ponen otro Exacto No es más historia Es un tubo de plástico De estos duros Que básicamente Es para meterte aire dentro Que es una de las muchas cosas Que utilizan Para que el piloto Dentro de la cúpula Este Bueno De la semicúpula Es que además El problema es que el aire Claro Pasa por arriba Pero no entra dentro Por el diseño de la cúpula Que está abierta Entonces pasa que Ha habido que hacer cosas Agujeros Un dispositivo de estos De aire forzado Tienen una especie De chaleco interno Dentro del mono Con líquido frío Que les recorre por todo Para mantenerles Al final La Indicar Bueno Siempre te pregunto esto Creo Pero la FIA De la Indicar ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No tienen una Bueno Indicar se autogestiona En ese sentido No hay una Hay una organización De la FIA En Estados Unidos Pero básicamente Es simbólica Es decir Indicar Inascar Y estas competiciones Van muy a su A su bola Bueno Me sorprende que Indicar Apostará por esto De que por el halo Pero bueno Supongo que Lo estudiarían bien Y lo vieron más Sí Había dos motivos principales Para esto El hecho de que El diseño del halo En su configuración estándar El pilón superior Era demasiado bajo Que esto en circuito No te afecta Pero en óvalo Tú necesitas mirar Mucho más adelante De donde estás Claro Sobre todo Por el tema De los peraltes Entonces este Está más inclinado Más hacia arriba Y puedes ver Tienes línea de visión directa Con el peralte Y además El frame Si tú te fijas En lo que es la estructura De lo que Supuestamente es el halo Del aero screen Es bastante más sólida Está bastante más reforzada De hecho Tiene más carga De hecho Van a rebajar El peso del aero screen En 2024 Y va a seguir aguantando 30.000 kilos de carga Ese aero screen En caso de un impacto O sea Estamos hablando De una estructura Muy fuerte Y luego Lo del panel Lo del cristal Bueno El policarbonato Creo que se llama Básicamente es para evitar Una cosa que pasa mucho En óvalos también Que es que Hay piezas muy pequeñas Que saltan Entonces es posible Que se te metan Por lo que señalan Los huecos del halo Y esto se hace básicamente Para evitar que Salte una suspensión Y se te meta por el Claro Por eso Por lo que he dicho En el estudio Seguro que hay razones De seguridad evidentes Pero que Como aficionado formal Es verdad que no había caído En lo de los peraltes Que es súper importante Muchas gracias Ramal Por los nueve mensazos De Prime Soldado de Román Grosjean este domingo Eh Esa es otra Román que tal Su primera vez En la Indy 500 Que tenía miedo A correr el año pasado Decía que Que ya había pasado Lo suficiente Un poco Y al final este año Se ha animado o qué Si se atrevió Se atrevió Hizo un óvalo a finales El año pasado Uno cortito Que no es rápido Esa clase de óvalos Que los haces con Alerones de circuito De hecho Pero aún así Vas a 320 por hora En varios puntos El parque BB De la Indy Car Se hizo Exacto Y la verdad es que No fue mal No fue mal O sea Más que El resultado No fue muy brillante Pero él se sintió muy cómodo Y entonces Digamos que eso Le dio confianza Para coger y decir Bueno Vamos Tenemos oportunidad De entrenar yo en esto Vamos a dar una oportunidad Y Es cierto Que ha sido El único coche De su equipo En la pelea por la pole Del domingo Estuvo entre los 6 Estuvo entre los 12 Mejores Ah entre los 12 Perdón O sea Porque antes había dos rondas Pero ahora hay 3 Entonces el domingo Antes el domingo Eran solo 9 Y ahora son 12 Que se eliminan entre sí De nuevo Para que queden 6 Como si hubiera Q2 Y Q3 Básicamente Entonces él estuvo En esa Q2 Que era el Fast 12 Que básicamente Se metió allí Fue bien Pero se metió también Un poco Por el Causas del azar De como quedó En el sorteo De salida Del día anterior Porque fue un día En el que salió Muy pronto Luego hubo lluvia Y la gente No pudo mejorar tanto Cuando terminaron De hacer las vueltas Etcétera Etcétera Es una historia La cuestión es que Fue el único Que se metió De su equipo Estuvo decente Tampoco Muy brillante Saldrá noveno Que no está mal Sí que es cierto Que tiene un pequeño problema Grossian Se ha visto esta semana En los días De entrenamientos Que es que todavía Le cuesta ubicarse En la pista A nivel de Tú como tienes que Ponerte en el óvalo Para coordinar Los adelantamientos Cuando te adelantan Cuando tienes que Dejar adelantar No bloquear a la gente Por ejemplo Cuando está metido Del coche Antes de entrar En la curva Hubo un accidente El lunes De un piloto Del equipo Foyt Dalton Kellett Que viene causado En parte Por un intento De adelantamiento Que le hace a Grossian En el que Grossian No levanta el pie Y se me sigue por dentro Y luego el otro No puede volver abajo Y se acaba estrellando Bueno Es una cuestión De posicionamiento Espero que de aquí Al domingo Que hay un entrenamiento Libre Antes del domingo Lo apañe Pero bueno Tiene opciones De sacar un resultado Decente yo creo Sí Al final corre con Andretti Que recordemos Que es un coche Coche importante O sea No es un coche Sí Han estado un poco Perdiditos Pero bueno Yo creo que tendrá Buena máquina En el día de la carrera Y así Cerrando con alguna Legendita más En esta clasificación De Formula 1 Estoy pensando Takumasato ¿Qué tal? ¿O no está este año? Pues Sí que ha estado De hecho Probablemente Tiene el mejor coche De carrera de todos ¿Qué dices? Oye Takumasato A lo tonto Se puede meter Con su tercera Indy 500 O la cuarta Tercera 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 Que sería muy loco Es decir Estamos hablando De un tío que ha ganado 6 o 7 carreras De indicar Que no está mal Pero que a lo mejor Que casi la mitad Sean Indy 500 Que es un caso Casi inaudito ¿No? Porque normalmente Lo de ganar 2 ya es muy difícil Pero 3 y 4 Está al alcance De las leyendas De Indianapolis ¿No? Entonces Sato En los 3 días El récord son 4 De lo De Ay como era Me acuerdo perfectamente Lo Foyt ¿No? Si no me equivoco Foyt Alanser Rick Mears Y desde el año pasado Elio Castroneves La verdad Elio Castroneves Que llegó a igualarlo Es verdad Exacto Que es una victoria Que es histórica De hecho los 4 se reunieron Para grabar un documental Después en plan Así una charla Entre ellos Y menos mal que lo hicieron Porque uno de ellos Murió pocos meses después Entonces era la única oportunidad Que había de tener A los 4 juntos Elio Castroneves ¿Vuelve a correr? Si Está Lo que muy retrasado En parrilla Está en el puesto 27 No tuvieron No han tenido Una buena semana Pero a lo que A lo que iba Sato En los 3 días de libres Antes del fin de semana De Quali Ha sido el coche más rápido En los 3 Hostia ¿Y cómo sale? Por delante de Dixon Lo que En la configuración De Quali Pues no No iban tan bien Pasa a veces Que Puedes tener un buen coche De carrera Pero luego el coche de Quali Quizá no está tan optimizado Es como en la Fórmula 1 Que no puedes cambiar el reglaje No Si lo puedes cambiar Lo que Hay equipos que se centran más En la preparación de carrera Del coche Que corra bien Con lo que es la potencia De carrera Lo que el fin de semana De Quali Aumenta en la potencia Te dejan aumentar la potencia Creo que son El equivalente A 15 kilómetros por hora De punta más Solo para el fin de semana De Quali Entonces hay equipos Que eso les descuadra Y luego a lo mejor Si Y luego además Si te pasa lo que pasó el sábado Que cambió el tiempo Y aquí pues Les pilló con el pie cambiado Pues le pilló Le pilló esto a Sato Clasificó el décimo Que de hecho En el intento de Quali Del sábado Eh Bueno Tocó el muro De hecho Siguió pie a fondo Y se metió en la pelea Por la pole O sea está de la cabeza Este hombre Que además No es la primera vez Que le pasa esto Eh Y bueno pues nada Es la De las tres veces O sea lo voy a decir bien Las dos veces que se metió en la pelea Por la pole anteriores Las ganó Lightning 500 Esta ha sido la tercera Ahí está el tío Y luego La leyenda grande de todas Juan Pablo Montoya Juan Pablo Montoya Que bueno Pues Pasa algo con el tercer coche De McLaren En Indianapolis Que ya le pasó a Alonso En su momento En 2020 Y ya le pasó a Montoya El año pasado Que por algún motivo Están los coches de McLaren En top 10 Y el tercer coche Está en la miseria más absoluta Y es lo que está pasando con Montoya Mala noticia Me está escuchando entonces ¿Cómo sale? Sale el 30 De 33 ¿no? De 33 sale el 30 Sí Que bueno Ha habido suerte que este año Solo había 33 Entonces no ha tenido que preocuparse De que hubiese alguien Que le pudiese echar Exacto Que eso puede pasar Pero bueno Este año como solo había justo los 33 Pues no ha habido ese problema Pero en ese coche tercero Por algún motivo No dan nunca con la clave Montoya te siento que viene Un poco desentrenado Porque le está acostumbrado Ahora a los prototipos Que hace en Estados Unidos Se piloto de otra forma De hecho creo que Ese fin de semana Ganó en Mido Ohio Con una victoria Que te cagas adelantando A coches por todos los sitios Pero Con el Indy Como que Ya de por sí En su momento En los últimos años Quizá tiempo entero En 2016 Ya iba un poco Jadeando digamos Y ahora pues como que Le cuesta un poco Tampoco está en una forma Física extraordinaria Pero bueno Nunca lo ha estado Pero ahora menos Pero tener a Montoya Digamos Pues siempre es un aliciente Y oye Creo que el año pasado Erasco un top 10 A base de De mantenerse en pista Puede ser Me suena Me suena E ir recogiendo cadáveres De gente que estaba Intentando cosas locas Y que no le salían Entonces A lo mejor Le sale otra vez este año Yo el año pasado Le eché un euro A que ganaba Montoya No salió bien Se paraba de puta madre Como 40 a 1 Dije yo para adelante Pues eso sobre la clasificación El formato Tú lo has dicho Y ahora vamos al domingo A la carrera Sí Confirmamos que era 6 y media O 7 Confirmamos que Son a las 7 menos cuarto Vale El inicio de la carrera Entonces es cuando empieza La emisión Bueno Va a salir directamente A la bandera verde Básicamente Movistar No te va a dar No te va a dar ni tiempo A una presentación Esto lo hace mucho Movistar Lo hace también con la fórmula 2 y la fórmula 3 a veces Que no le da dos minutos De previa O sea Lo enchufa Y pues meten antes documentales De cosas tal Que Que joder Meten un poquito más de previa Porque A mi a veces O sea yo porque al final Soy una persona con curiosidad Y me informo Busco en medios o tal Si quiero conocer los pilotos Y lo que sea Y estoy todo el día en Twitter Y más o menos me voy enterando Pero joder Una persona Que solamente vea la cadena A veces pienso Cabrones Dale 10 minutos Para presentar la parrilla De la fórmula 2 Aunque sea Yo sé cómo será Entre Movistar Porque yo Sé perfectamente Que pueden emitir antes De la hora En la que emiten Muchas veces Porque la señal internacional Se emite ya desde Bastante antes Será decisión de la cadena Pero vamos Que Tampoco nos metemos ahí Pero que me parece curioso Que yo a veces pienso De joder Entre este documental Repetido 16 veces Y ver un peli Mar de previo Pero bueno Sus razones Sus razones Y que sea para Para poner al público En contexto 5 minutitos De decir Este sale arriba Este va bien Ha pasado esto El sábado Vamos a correr Y muchas veces Creo que también les pasa A los comentaristas A Portillo Por ejemplo Y a Roldán Que por aquí Ya sabéis que es Un habitual del canal Que a veces se pasa Que pienso Joder Es que durante la carrera Tienen que explicar un poco Quién son cada piloto Porque no le he estado Tiempo a hacerlo antes Y muchas veces están Durante las retransmisiones Y este piloto Que viene No sé qué Y son las típicas cosas Que si hubiera tenido tiempo A lo mejor De decirlas antes Claro Era tal Pero bueno Hace un buen trabajo Para mí sí O sea Yo A mí A Roldán Le tengo mucho cariño Y a Portillo No le conozco en persona Pero tiene pinta De ser un artista Vale Lo importante Por cierto Lo comenta Raúl Benito La Indy 500 He visto Exacto Lo importante La carrera Adrián La clasificación está muy bien Pero la clasificación Bueno iba a decir No da puntos ¿No? Bueno Este es el tópico De las carreras normalmente Es que iba a soltar El topicazo De los puntos Se reparten el domingo ¿No? Sí O sea Te voy a hundir el tópico Realmente Porque La Indy Puntos por pole Desde hace muchos años Mucho antes que la Fórmula 1 Pero la Indy 500 Es que la Indy 500 Específicamente la Indy 500 Los que están en la pelea Por la pole Suman puntos todos Entonces Como ha habido 12 este año Del primero suma 12 El segundo 11 Y así Recesivamente Vale La mayoría de puntos Se reparten el domingo Adrián Lo importante Muchos De hecho De hecho Vamos a repasar Vamos a repasar O sea ¿Cuántos se llevan los del podio? Por ejemplo Porque creo que puntúan Un montón ¿No? Puntuaban como La carrera normal de Indy Car Son 50 puntos la victoria Más unos puntetes extra Que te puedes llevar Así de las vueltas Pole, etc 40 puntos por el segundo puesto Y 35 por el tercero Y luego a partir de ahí Van de dos en dos De uno en uno Este es Bueno El Indy 500 Desde hace unos cuantos años Es puntuación doble Entonces El primero se lleva 100 El segundo 80 Y el tercero 70 Joder Está guapo Y luego puntúa hasta el O sea De mínimo un punto Todo el que acaba Si no me equivoco ¿Verdad? Todos puntúan De hecho Cuando se llega al puesto 25 Del 25 para abajo Suman todos lo mismo Que son 5 puntos Hay 5 puntos Eso es O sea Me sonaba que todos puntuaban Si acababan Si empiezas la carrera Todo el mundo puntúa Aunque no la acabes Ah sí, también Sí O sea La única forma La que tú no puntúas En un evento de indicar Es si no empiezas la carrera Pero en el momento En el que la empiezas Tienes 5 puntos garantizados Aunque abandones En la primera curva Es un poco Un poco chocho esto también Te digo Pero bueno A los americanos Me gusta mucho Imagino que Si puedes ganar Un campeonato En lugar de con 120 puntos Con 1200 ¿No? Se vuelven locos ¿No? Bueno Digamos que es una forma De animar a la gente De las posiciones bajas A que sigan pista A que hagan cosas Digamos alternativas Que por la zona media A lo mejor Alguno pueda adelantar Un poquito Si lidera una vuelta Es una estrategia rara O algo así ¿No? Hay que decir Que indicar En lo que es 80 90 2000 Si tenía un sistema De puntos Parecido al que era La Fórmula 1 Que puntuaban solo Los 12 primeros Y eran 20 puntos 16-14 Pero luego Lo modificaron Para que se pareciera Un poco más A los clásicos sistemas Americanos De montonazo de puntos Al final también Sabes lo que te acostumbras O sea A lo mejor Un estadounidense Ve lo de la Fórmula 1 Y dice Y esta mierda Nada más que puntuas Los 10 primeros Y el resto ¿Para qué sale? Lo que te acostumbras Lo que te acostumbras En realidad Tendría que ser al revés Con las variantes que hay Tendrían que puntuar Todos en Fórmula 1 Y pocos en Indy Realmente Porque Sabes Probablemente Pero bueno Yo que sé Así es la vida Vale Carrera del domingo Entonces Lo que decimos Puntúan muchos O sea el doble En la pelea De lo que es el campeonato De IndyCar Que sé que es otra historia Pero imagino Que Dixon también está vivo Aparte de Palou Si, si Es pronto todavía Para descartar Es que por ejemplo El año pasado Se celebró mucho La segunda posición de Palou Más allá de porque sea El mejor resultado en español En la historia En esto Si no me equivoco Porque en el campeonato Fue muy importante Esos 80 puntos de Palou Porque sus rivales Del campeonato Hicieron una Relativamente mala Indy500 Si no recuerdo mal O sea creo que Colton Herta No hizo No hizo muy buen resultado Y el otro Con el que se peleó Con Pato Ward Tampoco Y porque Castro Neves No hacía la temporada completa Exacto Que Castro Neves ganó Pero da igual Ahora si la hace Entonces si ganas Te hace más pupa Pero entonces Como no lo era Era Palou el piloto De los que hacía En todo el año Que había quedado mejor Y eso pues era un Era un impulso importante Para lo que fue El resto del año Que evidentemente Pues ayudó Era el ganador De los del campeonato Digamos Exacto Exacto Pero o sea Si A ver los puntos Están bastante igualados Porque fíjate Que si ahora En toda la circunstancia Está primero Will Power La clasificación general Y segundo Está Alex Palou Llevamos 5 carreras Y ninguno de los dos Ha ganado ninguna De las 5 Ojo ¿Qué te parece? O sea De hecho Power Está líder Porque en las 5 carreras Ha hecho terceros y cuartos Terceros y cuartos Terceros y cuartos Tenía un segundo Los que Los que han ganado carreras Han tenido incidentes Eh E historias Entonces Se ha equilibrado todo un poco Y se ha quedado Esa situación tan particular Que hay ahora En la que bueno Tienes probablemente 7-8 contenientes reales Que luego después de la Indy 500 Podremos acotar un poco más Claro Porque aquí puede saltar A lo mejor el que está un poco Haciendo un inicio de temporada flojo Gana aquí Y ya está Ven carreglado todo Me imagino Exacto Y a lo mejor aquí tiene un accidente Sumas 20 puntos Y pierdes a lo mejor 50-60 puntos Y ahora recuperarlos El resto del año Eso es Vale entonces Tenemos un poquito El reparto de puntos Que luego si no me equivoco Era punto por vuelta liderada También ¿No? Si Es una historia Pero para que lo tenga la gente claro Si lideras una vuelta Te dan un punto Si lideras en cualquier momento De la carrera Un punto Si eres el piloto Que más vueltas ha liderado En toda la carrera Otros 2 puntos O sea que puedes sumar 3 máximo Y luego está el punto de la pole Que bueno En la Indy 500 no se da Porque ya tienes el sistema ese De 12 puntos 11-10 O sea El límite de puntos Que puede conseguir un piloto En la Indy 500 Son 115 115 ¿No? Vale ok Con los 12 de la pole ¿No? Y estos 3 puntos Y los 3 puntos extra Y los 100 de la victoria Exacto Vale Con eso en mente Más cosas diferentes ¿No? A Fórmula 1 A lo que he estado más acostumbrados Bueno la duración No se llama Indy 500 Porque haya habido 500 ediciones Ojalá El día que No las vamos a vivir Me temo Porque hace poco No tiene pinta Mucho tiene que Tiene que meter como 7-8 por año Rápido 500 por 500 billes Adrián Que son en total 200 vueltas Exacto O para que nos hagamos una idea De la diferencia de distancia Que es En la Fórmula 1 Se hacen 305 kilómetros Que es el equivalente A 190 millas 500 millas Son 804 kilómetros Cierto es Que a una velocidad promedio Muy alta Entonces Evidentemente Es más largo Que una carrera de Fórmula 1 Pero no tan largo O sea Estamos hablando De que a lo mejor La duración normal En los últimos años De una carrera de Indy 500 Suele estar en las 2 horas 45 2 horas 50 Por ahí aproximadamente Algo menos de 3 horas Antes era un poquito más de 3 horas Ahora salgo menos de 3 horas Y bueno Pues eso Es una hora más la que una carrera normal De Fórmula 1 Y luego El factor estratégico Tenemos Bueno Para empezar Repostajes Cambios de ¿Cuántas paradas Se puede hacer de media? Un equipo Porque aquí está la otra clave Que son los Cautions Y aprovecharlos Para parar y tal Pero más o menos De media Si que puede hacerse Un piloto 5 o 6 paradas Lo normal son 6 Porque normalmente Un steam de gasolina Suele ser alrededor De 32 o 33 vueltas Cabe la posibilidad Si las amarillas Te caen Donde tienen que caerte Hay muchas amarillas O tú gestionas bien El consumo de gasolina Que puedas hacer la carrera en 5 O que hagas alguna extra Por ejemplo Para no sé En alguna amarilla Que te venga bien Cambiar neumáticos No pierdas muchos puestos Y a lo mejor Ganas más velocidad Pero suele oscilar Entre 6 Suele ser el número Estándar de paradas Puede hacer 7 o 5 Pero no baja de 5 Muchas veces Dark Engineer Por eso Se tiene uno de 7 mesazos Vale Entonces 5 paradas Y luego Safety Car ¿No existe? No existe Tenemos el Caution ¿Qué diferencia? O sea Explícame la diferencia Bien aquí a la gente Y a mí Porque a mí me cuesta A veces entenderlo Entre el Caution El Full Yellow Course Y el Safety Car A ver Hay diferencias importantes ¿Vale? Esto hay que aclararlo Porque puede parecer lo mismo Pero no es lo mismo El Caution Básicamente Es el periodo En el que se neutraliza La carrera Es decir Todas las banderas amarillas En óvalo Son el equivalente A nuestro Safety Car Todas No hay una bandera amarilla Local en la curva 3 No Si hay una bandera amarilla Y bandera amarilla En toda la pista Entonces Eso es el periodo De Caution El periodo de peligro Básicamente Ellos tienen el Pace Car Que es nuestro Safety Car Pero Pace Car Es un nombre que tiene esto Ya desde mucho Antes de que existiera El Safety Car en Europa Y hay diferencias importantes En cómo funciona Un periodo de estos Por ejemplo En el momento exacto En el que se decreta El periodo de amarilla Los pits se cierran Es decir Tú no puedes entrar En el momento en que sale Un Caution A parar A cambiar neumáticos Con lo que se hace En la Fórmula 1 Si te ha pillado dentro No hay problema Si te ha pillado dentro No hay problema Exacto Pero si te ha pillado fuera Te jodes y bailas Tienes que esperar Las dos o tres vueltas A que todos se reagrupen Y entonces Paras en los pits Que esto suele alterar Las estrategias De forma importante Es decir Si tú paras Antes de un Caution En circuito Sales beneficiado Con respecto a los que no han parado Pero no vas al revés Si tú alargas Y te sale una amarilla Antes de que tú tengas que parar Sales beneficiado Porque los que han parado antes Han perdido a lo mejor Una vuelta respecto a ti Por la menor duración De la vuelta Entonces Esto los equipos Tienen en cuenta Para hacer las estrategias Porque sueles preferir Alargar tu stint Que darte en pista Y si te pilla una amarilla Pues has triunfado Porque no pierdes tantos puestos A la hora de parar Si no estabas por ejemplo Muy arriba Pero eso se va calculando Esa es Yo creo la principal diferencia Que hay con esto Entonces Una amarilla de estas Suele durar Cinco o seis vueltas Entre que Se reagrupan todos Se abren los pits Para que la gente Entra a parar Y luego La resalida Por ejemplo El full course yellow Es Creo que en estados Es una forma alternativa De referirse al caution O sea Realmente No hay diferencia Pero básicamente Es eso Es amarilla O sea Se suele usar lo de full course yellow Cuando están en un circuito Sabes que ahí sí que hay Banderas amarillas locales Entonces Es local yellow Y full course yellow Que es el caution Y bueno Luego Si recuerdo Es que no No es bandera roja Si no me equivoco Pero sí que se ha parado Alguna vez una carrera Por completo ¿Verdad? Con algún accidente grande Creo recordar Sí Se han parado varias Y el sistema era un No, no era bandera roja ¿No? ¿Verdad? ¿O sí? Bueno, a ver Sí, se ha sacado bandera roja Es bandera roja La mayoría de las veces La mayoría de las veces Que ha pasado eso Ha sido por lluvia Porque bueno Ahora los últimos años No ha pasado nunca Tocamos madera Porque hay previsión de lluvia Pero No previsión intensa de lluvia Pero existe la posibilidad de Y eso es un problema Sí, y bueno Y eso es algo que no hemos dicho Pero en la Indy 500 Con la más mínima lluvia No se puede correr Porque es un puto óvalo Y va a ser 370 por hora En cuanto cae más de 4 gotas O sea, con 4 gotas Chungas pueden correr No es un problema Pero en cuanto cae más de 4 gotas Hay que parar Hay que hacer caution Y si ya hay lluvia en condiciones A pitch y bandera roja Pero también ha habido bandera roja Por accidentes Aquí nos recordará El accidente ese de Dixon En 2017 El año de la primera Ingeniería de Desarrollo Que salió volando Y acabó casi pegando Contra la valla Y no le pasó en nada Porque estaba Por suerte No, no Pero que es O sea, que La Indy 500 Y la Indy Car casi en general Cualquier óvalo, ¿no? Me atrevería a decir Pero sobre todo Indianapolis Que es más peligroso Tú ves accidentes Y cuesta que O sea, en la Fórmula 1 Flipamos con la seguridad Y aún así Creo que la Fórmula 1 Es probablemente lo más seguro Pero Un accidente de la Indy 500 Ver cómo Han salido bien Casi O sea De hecho Por desgracia La gente que ha fallecido En Indy Car últimamente No ha sido por accidentes Espectaculares Ha sido por mala suerte De que ha caído algo en la cabeza Un neumático Que lo recuerda Y cosas así O sea, realmente El accidente gordo No ha solido provocar Grandes daños Salvo En el piloto este Que estaba en silla de ruedas Y no sé si llegó a volver a competir Claro O sea, al final Los accidentes gordos Han pasado por Está el caso de Robert Wittings Que mencionas Que el hombre se fue Con la valla del óvalo O sea, porque Hizo un coche cuña Y se levantó en el aire Que fue Fue mala suerte eso O sea, que es un problema mayor En óvalo Porque claro No tienes una valla tan cerca En el circuito, ¿no? Pero ocurre Luego la muerte de Justin Wilson En 2015 Que fue porque al pobre hombre Por pura casuística Una vez Un caso de un millón Le cae un trozo rebotando De un coche que se había estrellado Le cae en el casco Y encima es un trozo De 5 kilos de peso O sea, es que no es una piecita Del aerón Era la parte del frontal del coche O sea, salió todo lo que podía salir mal Sí Y luego está el caso Del que murió en 2011 Dan Weldon Que aquello fue una cosa Un despropósito De la rueda, ¿verdad? No, ese fue que El de rueda no fue en Indicar Pero eso fue que salió el coche volando O sea, salieron 4 coches volando En un accidente múltiple Y uno de ellos Que fue el suyo Pegó con la valla Con el cockpit hacia la valla Que las causas de esos accidentes Se han ido solventando Con el paso de los años De hecho, Indicar Ha introducido muchas cosas A nivel de seguridad Que se han ido adoptando En el resto de sitios Que puede parecer que van Un poco por detrás Por el tema de los óvalos Pero realmente Hay muchos aspectos Que se han introducido De los que han ido Incluso por delante Por poner un ejemplo Las barreras Safer Que hay en Indicar Desde el año 2002 En los óvalos Han salvado Un montonazo de vidas Solamente por solventar Lo que era un golpe con cemento Y convertirlo en un golpe Suave Contra algo que cede Contra algo que hace efecto De absorción Y te reduce la fuerza del impacto Y no clava el coche Como si pasa por ejemplo Con las Tech Pro No te hace un impacto en seco Sino que permite que el coche Reduzca velocidad Lo que salvó a Burde por ejemplo El accidente de Burde en 2017 Sin una Safer Lo mata Porque es un golpe recto Sí, sí Es verdad Y el tema del aeroscreen O sea Ha habido un montón de cosas Que se han ido implementando En pos de la seguridad Pero es que claro Al tener carreras en óvalos Pues sí que ha habido Proporciona a incidentes Específicos De cómo es una carrera de óvalos Hay cosas que se han solventado Por ejemplo Los coches ahora ya no vuelan En un accidente Se rediseñó el suelo del coche Para que no salgas embolando En caso de un impacto Sí, sí No, eso Muy Muy brutos Son accidentes muy brutos Pero es que también Un accidente en un oval Es difícil que no sea bruto O sea En cuanto pierdes el control en un oval Es que raro será Que no Hay muchos accidentes muy fuertes Y luego claro La mayoría de veces ves al piloto salir Sí, sí O sea Pero eso digo que es Que es por suerte Pero eso también es cuestión De la seguridad Que Mira Por ponerte un caso Que yo creo que es muy Muy representativo de esto El accidente que hubo el lunes El piloto que tuvo el accidente el lunes Dalton Kellett Es un accidente exactamente idéntico Al accidente que mató Al poleman de 1996 A Scott Brighton Él consiguió la pole Con lo que era el récord de la pole Hasta hace dos días Y dos días después En un día de entrenamientos Tuvo un accidente exactamente igual Mismo giro Mismo impacto Y se mató Se desnucó 25 años después Ese accidente El único que ha hecho al piloto Ha sido una molestia en el tobillo Punto La evolución La evolución Es que al final es Lo bueno ¿no? De Del motor sport Que al final es Exacto Y una Y esto ya es un poco irnos por las ramas Pero un poco de las razones Por las que se inventó el motor sport En cierta manera Más allá de competir Marcas por ser Las más chulas Es un poco por avances En materia de seguridad Para luego los automóviles de calle Algún día Que no digo que Vayamos a tener aero screen En nuestros coches Porque ya los tenemos Cubiertos la mayoría ¿no? Pero Pero que al final Hay avances y hay cosas Que se han aprendido De Formula 1 De IndyCar y tal Que se aplican luego A seguridad A seguridad normal Eh Joder Adil Alguien comenta Alguien comenta en el chat Lo de que la Indy 500 Fue gran premio de Formula 1 Realmente no fue así Ah bueno verdad Es historia cuéntala Es historia cuéntala Porque es interesante Sí Es muy simple Por entonces Lo que hacía la FIA En los años 50 Era aglutinar carreras populares Dentro de lo que era El campeonato como tal Pero Todas eran en formato Gran premio en Europa O alguna en Argentina Menos la Indy 500 La Indy 500 Era una carrera Que se organizaba Por un campeonato americano Con una organización americana No se regía por normas FIA Eh Y por lo tanto Era tan ajena a todo De hecho Que los pilotos europeos Prácticamente en esos 11 años No fueron a Indianapolis Solo hubo dos Que probaron suerte Solo hubo uno que corrió Y los americanos Luego no corrían En las europeas Y fue curioso Porque fue justo Salir esa carrera Del calendario de Fórmula 1 Y empezar a ir pilotos europeos Con coches fabricados En Europa Creo que fue una cosa Super graciosa Que además No siempre ha puntuado ¿Puede ser? En esos años Sí puntuó Y de hecho Siempre ha habido un campeonato En Estados Unidos Para el que haya puntuado Lo que El campeonato En el que ha estado Esa carrera Ha ido variando Por las múltiples historias Que ha habido Con los campeonatos De Indy Car A lo largo de la historia Sobre todo En los últimos 40 años Sí, eso siempre se ha dicho mucho ¿No? De tal Y lo que tú dices Era También es verdad Que la Fórmula Es otro tema La Fórmula En los 50 60 La cantidad De Mini Miniligas Que había ¿No? La mezcla Con otras competiciones La Fórmula 2 Aquella Que había también Que a veces corría alguno Que si Fórmula 1 un día De Fórmula 2 o otra O sea Porque hoy en día Pensamos en Fórmula 2 Y el escalón Debajo Y en aquella época Era Fórmula 2 O sea Era un follo En eso Un día nos tenemos que sentar Y hablar de eso Porque me parece súper interesante De cómo se distribuían Las categorías En esa época Además que yo salgo Como una asignatura pendiente Que tengo Quiero aprender más De todo eso Porque era súper curioso Pero era como la Fórmula 2 Tal que tiene mucho más caché Es una historia Bueno Alguien pregunta en el chat Porque hay GPs de la Indy Car Que no puntúan No sé a qué te refieres José Litrosemo Maravilloso nombre Sí Vamos a abrir un poquito Bueno Si quieres Vamos a cerrar Con tus favoritos Para la carrera Y abrimos como ronda De preguntas ¿Vale? Para la gente Y así vamos solventando Pero bueno Sobre esto de los GPs De indicar que no puntúan Creo que puntúan todos ¿No, Adri? O sea Todos sí O sea Que yo sepa Lo que pasa es que este puntúo al doble Y antes ponía alguien Que por qué Indianapolis puntúa al doble Bueno Lo primero Porque la carrera es el doble larga Y lo segundo Porque es historia ¿No? También es un poco Históricamente Hasta los años 80 Las carreras puntuaban Según su distancia Es decir La más distancia Más puntuaban Luego se estandarizó Y sí que es cierto Que fue en 2013 O en 2014 Cuando se le volvió A dar dobles puntos A la Indy 500 Que entonces había Otras dos carreras De 500 millas En el calendario Que se han caído Desde entonces De la Indy Car Por temas económicos Pero digamos Que se le hizo Para darle Más importancia Más relevancia Todavía Que la que tiene A las carreras De 500 millas Adrián El momento de hacer La porra indiana polera Venga Primero te quería decir Tus favoritos Y si quieres Hacemos una porra Del podio Bueno podio Que no hay podio Como tal En la Indy 500 Que me jodió Yo no me acordaba De esto El año pasado Y me hacía ilusión Que enfocaran a Paloma En algún momento Y es que Quedar segundos Como quedar el 26 O sea No te hacen Ni puto caso De hecho Es curioso Porque Es la única carrera Del calendario Donde no hay podio En el resto De óvalos Del calendario Si hay podios Ya Lo que El podio Siempre ha sido Un poco como Una cosa secundaria Porque se prioriza El victory lane La celebración del ganador Y luego se hace Después lo del podio Que la indica Siempre ha tenido Un poco como Una cosa Que bueno Lo hacen ahí Para darle un premio Al segundo Al tercero Pero ya Para dejar Baja para de contar Pero aquí Si que Tradicionalmente Es una carrera Con 100 años De historia Solo Se premia Al ganador El segundo No hay ni trofeo No hay El trofeo es gigante El trofeo Pero no es del segundo Digo Que el segundo Y el tercero Se come una mierda De primero Ya lo sé Es gigante No no Lo que se llevan Es un bonito cheque A casa Del premio económico Sustancial De la indica Y ya está Y una palmadita De espalda Y una rueda De prensa Con los tres primeros Pero Eso Además El ganador No se lleva Un trofeo A casa Hasta varios meses Después Cuando le hacen Una réplica En pequeñito La típica foto Con el El trofeo De metro ochenta Que va añadiendo Las caras De los ganadores Está rodeado Todo de impresiones De caras De los ganadores Que se hicieron En cada una De ellas Cada año En el que se hicieron Y van ampliando El trofeo Para que quepan todas Entonces Eso es un mamotreto No puede levantar Tres personas juntas Para que nos hagan la idea Es casi la mitad Que una playstation 5 De grande Imagina Estamos hablando De una cosa muy grande Es muy loco Es lo grande Que es ese trofeo No hay podios Es una putada Por Palou Pero bueno A efectos estadísticos Es un podio Así que se peinen Yo medio me acordaba Yo me acordaba Que no había Ceremonia del podio Como tal Pero dije Voy a quedarme Porque yo creo Que algo de caso Si les hacían Nada Terrible En todo caso Te entrevistan Porque Soy entrevistada El segundo En plan de Bueno Que tal Has perdido la Indy 500 Que se siente Exacto Bueno Adri Un poquito por encima Tus favoritos Y si quieres Hacemos una especie De porra Yo me animo A hacer el podio Aunque no sea podio Y si no metes A Palou aquí La posición de Palou Te pido Porque no hay más español Oriol servía a nada Este año ¿Verdad? No Y es el tercer año Que no corre Y Tiene pinta ya Teniendo en cuenta Que Oriol va a cumplir 48 años Este Este verano Que Probablemente ya Su última Indy 500 Ya ha pasado Y yo creo que es un piloto Que ha demostrado ser Bastante competitivo Con maquinaria Bastante lamentable Pero bueno Al final Dólar se mandan Y yo creo que ya Evidentemente Tiene un negocio En 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 Los Ángeles Creo que es Pero no de correr O sea correr no Ya No Bueno El este sigue implicado En lo de En el tema de las carreras Ha pilotado algunas veces El coche de seguridad Ah perdón De la Indycar Hace algún servicio De consultoría Y demás Pero creo que Para lo que es pilotaje Salvo que alguien le llame De repente a lo salvaje Tiene pinta que ya se ha acabado Bueno Ha tenido una carrera larga Este hombre Ha sido 20 años En Indycar Que no ha estado nada mal Lo que la gente Pues lo ha conocido Muy al final Yo lo he conocido al final Yo lo he conocido En la de 2017 Con Alonso Y me flipó Joder Que más o menos No estaba muy lejos De Fernando O sea Fue un espectáculo Que ya Indy de Pensemos que En 2011 Serviá Sale tercero En la Indy 500 Que lidera Varias vueltas De esa Indy 500 Líder real Que al final Le acabó sexto Porque se La liaron con una parada Y con la estrategia Y que aquel año Quedó cuarto del campeonato O sea Bueno claro Era 2011 Y ya mucha menos Atención puesta en este Adri Tus favoritos Un poquito por encima Yo te suelto nombres Y tú me dices un poco Como López de Probable Si me dejo alguno Me dices ¿Vale? ¿Es Cotixson el gran favorito? Se puede decir Que es el gran Gran favorito Yo creo que hay mucha gente Deseando verle ganar La segunda Indy 500 Y después de la velocidad Que ha mostrado No sé si es el coche Más rápido de carrera Creo que no Pero si está entre los Más rápidos Y eso yo creo que es Teniendo en cuenta Que sale desde la pole Yo creo que es Principal favorito Vale ¿Rinus VK? Rinus VK Es una Relativa incógnita Porque si que es cierto Que los coches de Carpenter En los últimos años Las últimas 50 vueltas No han estado Para pelear por la victoria Si es algún caso concreto Pero él siempre estaba Arriba en Qualy Entonces Es una opción Pero hay que ver Por ejemplo El tema con los Chevrolet Que si que tienen ellos Más consumo Entonces a lo mejor Suelen parar 3 o 4 vueltas antes Y eso les suele joder mucho En estrategias Si son capaces de compensarlo Pues estará Bueno No te voy a decir De uno en uno Pero por ejemplo Los que conocemos aquí Un poquito más Los casual Por decirlo de alguna manera Alexander Rossi Colton Herta Pato Ward ¿Qué tal ¿Qué tal pinta? Bueno Takuma Sato ya has dicho antes Y Juan Pablo Montoya Así que me lo salto Estos 3 por ejemplo Que son quizás Los más conocidillos Y los más quizá Me he tirado en la piscina Los favoritos al campeonato También Rossi Lo bueno que tiene Es que Ninja Napoli Da igual donde salga Porque va a ganar posiciones Va a ser un espectáculo Verle independientemente De que acabe la carrera o no Que eso es algo Que quizás juega siempre En su detrimento Pero es un tío Que está más que preparado Para ganar Un segundo Indy 500 Que además yo creo Que sería un buen capítulo De cierre con Andretti Porque dentro de unas semanas Anunciará que va a dejar A el equipo Para irse a McLaren Luego está El caso de Colton Herta Que sale muy atrás Porque se le rompió El motor en la quali Y cuando hicieron El segundo intento Ya las condiciones No eran tan buenas Y no tuvo oportunidad De volver a hacer otro Porque llovió Que yo creo que le falta Todavía hacer una buena Indy 500 en condiciones Pero tiene un talento El tío O sea No sé si alguien vio La carrera del Indy GP Que hubo hace semana y media Pero el drift espectacular Que se mete 4 segundos Con el volante girado En lluvia Para dos curvas después Adelantar a Pato Ward Es de las cosas más locas Que he visto en mi vida Creo que lo vi Creo que lo pusiste tú Además en Twitter Si no me equivoco Y lo vi Sí, sí, sí No, espectacular Es una cosa de absolutamente De mentes además Tiene un talento Que sale por los poros El problema es que todavía No tiene un resultado gordo No valos todavía Todo lo que Entonces falta verle Si es capaz de hacer eso Y Pato Tiene la cuestión De que McLaren Funciona bien este año Otra vez en Indy 500 Que él funciona muy bien Que sabe cómo funciona la carrera Y creo que puede quedar muy arriba Pero McLaren Le pasa un poco Que en las carreras de óvalo El tema de las paradas en boxes Y el tema de las estrategias No lo llevamos muy apañado Entonces A ver si este año lo Cuando entraba con el coche Carlos Sainz A que le parara también Un poco sí Un poco sí O sea Les pasa más en óvalos Que en circuitos Pero es un poco eso Bueno Y ahí está El que me falta por decirte Alex Palou Adrián Nuestro amigo Nuestro hermano El amigo Alex Que bueno Yo es que A ver El tío tiene Un don natural Para llevar Cada coche que le dan Al máximo de su potencial O al menos de lo que él puede ofrecer De estar consistentemente Arriba en parrillas Incluso aunque no consiga poles Ya sabe lo que es Estar en la pelea De una Indy 500 Que probablemente Lo que le faltó el año pasado Fue el hecho de que era Su segundo Indy 500 Su primera vez Metido en este fregado Contra un tío Que ha hecho la carrera Veinte veces Y la ha ganado tres veces Entonces Evidentemente Ahí la experiencia Se lo comió Evidentemente Ni por qué no va a pasar Elio Gastroneves Pero Creo que Palou Está en una buena posición Para ver Qué tal con la carrera Yo no creo que ataque A Dixon de primeras Ni mucho menos Algo que se vea forzado Creo que jugarán Entre él y Dixon A llevar el control De la carrera No hemos dicho nada Pero ni órdenes de equipo Ni pollas O sea Al indicar esto Solemos no tener que sufrir esto ¿Verdad? Las únicas órdenes de equipo Que suele haber En Indy 500 Y son cosas que se Más o menos prehablan Es el hecho de que No seas agresivo De más con tu compañero En las primeras 150 vueltas Y que Si a tu compañero Le va a perjudicar Que le adelantes Espérate un poco Y luego Para la siguiente parada Lo ajustamos Pero en las últimas 50 vueltas No hay compañeros Aquí no hay Dixon es el número uno De ganas Y Palou Tiene que nada Y Erickson Que sale quinto Y tiene buen coche de carrera Estrá detrás de Erickson Va a hacer todo lo que esté En su mano Para meterle el coche En las vueltas finales Eso lo tengo claro Vale, vale, vale O sea Es que más o menos lo sabía ¿No? Pero para que la gente Lo sepa Que aquí no hay ese tipo De estructuras Eso es Vale Pues o sea Que a Palou Le das tus opciones Por todo este pido Ahora Hacemos nuestra porra Y respondemos preguntas De la gente ¿Vale, Adri? Si quieres un poquito A tope La porra Sí Quiero que la hagas tú primero Que eres el que sabe Y yo a lo mejor te la copio ¿Qué te parece? Mi cabrito No, estás primero solo Yo como he apostado En mi stream Porque soy imbécil Que me voy a tiñer El pelo de castaño Si gana Palou La Indy 500 O Sainz El gran premio de Mónaco Voy a no apostar Por Palou En esta porra Ya me disculpará Alex Y la de aquí De la encuesta ha ganado La de Twitch Voy a poner Mis huevos En otra cesta Digamos No ajustármelo Todos a la misma Exacto Sí Que si no se queman Lo importante Yo creo que Creo que va a ganar Dixon Vale Creo que va a quedar Segundo Alexander Rossi Hostia Y creo que Palou Va a terminar tercero Con todo el dolor De mi alma Porque lo que más me gusta Ya es que ganase Palou La Indy 500 Y saltar encima De mi televisor O sea Que es una pantalla plana Voy a saltar encima De la tele Pero Si me tengo que jugar A una porra Yo creo que va a ser así Tú hablas desde Tu conocimiento Y frialdad Y tal Evidentemente Yo creo que los dos Queremos que haga Palou Vaya No es ni Ni negociable Yo Lo que voy a hacer Un poco más optimista Yo no prometí Nada así Ganar Palou Es verdad que el año pasado Conseguimos la medalla de plata De la triple corona Que fue Sainz segundo Y Palou segundo El mismo día Si, cierto Y es algo que puede ser plausible Este año otra vez Porque Ferrari En principio de Boraco Va a llegar con un coche Que yo creo que es para doblete En principio Y aquí Pues Palou Que haga un top 3 Es bastante Fiable Así que Yo voy a hacerlo un poquito más rara Porque como tengo un poco menos de idea Me puedo permitir Alguna otra licencia Entonces Como me has dicho tú Lo de que Takuma Sato Tiene un buen coche Le voy a meter tercero Venga A Takuma Sato Me parece un carrerista Y joder Yo que había escribido en Indy 500 Me he quedado flipado Segundo Si la gana Te garantizo Que no me sorprendería tampoco Una cosa excesiva Porque O sea Es así Exacto Tiene esta cosa En Indy Es duende No lo tiene todo el mundo Y es así Es duende Segunda posición Se la voy a dar A Scott Dixon Pero esto Esto lo gana Palou Esto lo gana Palou De verdad lo creo Es que el año pasado Con lo que tú decías Yo insisto Aquí el que sabe de Indy De verdad es Adri Y yo No me hagáis tanto caso Pero El año pasado Viendo lo bien Que lo hizo Palou Con En su primera experiencia real De De competir una Indy 500 O sea De estar pues eso A cuánto entró De Castro Neves A un segundo A nada O sea Entró pegado O sea estuvo pegándose Era cuestión de Haberle pillado más el truco La zona de las O sea Lo que tú decías Es un poquito de experiencia Yo creo que es Lo que fue Es muy viable Es que Castro Neves Fue muy zorro Porque le supieron avisar En el equipo de Oye Hay unos cuantos Doblados delante Para pillar rebufos Y se lo gestionó muy bien Para Adelanta a Palou En la vuelta exacta Para que Palou Luego no tenga oportunidad De atacarle de nuevo Que es lo que pasó Porque llegaron al tren De doblados O sea Es lo que te digo Las cositas que te dan 20 años de rodar aquí Que no la tenía Alex Pero bueno Eso es Ya ha demostrado Alex Que es capaz de Ventilarse esa experiencia De la gente Y utilizarla a su favor Y actuar como si Llevará 15 años aquí Entonces Que ha ganado un campeón En su primer año Con un coche competitivo El campeón de IndyCar Que no olvidemos Que estamos hablando El campeón actual De la IndyCar Que no hablamos de De un cualquiera Así que ahí está Ahí lo dejamos Esto luego quedará subido Para YouTube Para la posterioridad Y como gane yo Adrián Mi porra Y tú no Pues evidentemente Tenemos que cambiarnos Las tornas Y a partir de ahora Yo hablar de IndyCar Y tú Lo veo Tú solo hacer porras Formuleras Y hacer streams Del track manía Creo que también Pues que hace mucho Ahora un stream Del track manía Pues muy mal Hace mucho A ver Pues con esto Hecho de porras Vamos a dejar Esta parte un poquito Más del final Para responder preguntitas ¿Vale? De que tengáis dudas De la Indy500 Un poquito Y si no Nos podemos hablar Ladrillo De otra cosa Sí, sí Vosotros lanzad preguntas Dudas que tengáis Cosas que no entendáis Que os resulten alien ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? No sé ¿Por qué a este piloto Le ha salido una uña En el ojo? ¿Por qué? Esta carrera es así Y esta otra es así ¿Por qué los colores? O sea Hay una duda Que me hacen Que me preguntan mucho Que es ¿Por qué cambian Los colores de los coches? Por los patrocinadores En Estados Unidos El baile de patrocinadores Es una puta locura Vaya O sea Y de hecho Cada coche Cada coche es distinto Que eso también Es verdad O sea Hay equipos Que tienen decoración compartida O muy similar Y eso ha ido variando Con los años Hay casos Que tienes coches A lo mejor Que tienen la misma decoración Todo el año El de Ericsson Por ejemplo Creo que la mitad De la parrilla Tiene los mismos colores Todo el año La otra mitad Pues van cambiando Porque juntan Múltiples sponsors Para llenar un presupuesto Entonces eso requiere Que cambies el coche de color Entonces De hecho Palou este año Va a pelotar un coche verde En dos carreras ¿Vale? Fantasías Para que os hagáis una idea A ver Te pregunto por aquí Adri Hay Lucky Dog En el IndyCar No sé ni que es esto Vale Lucky Dog es una cosa La mierda es a la NASCAR Que es una O sea Es lo que creo que es Eh Puede ser La NASCAR tiene muchas mierdas Tendrás que ser más específico Es la mierda esta de Es que no me acuerdo bien Pero como que un piloto tenía Eh Para desdoblarse de repente Porque sí O algo así Lo que hay en IndyCar Eh O sea En IndyCar No hay un Lucky Dog En Indy Lo de la NASCAR En el Lucky Dog Es una cosa En la que El primer piloto Que Eh Está Doblado O sea El piloto más alto De la De 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 500, le podéis seguir a él, sobre todo, ¿vale? Pero si os interesa también la fórmula 1, pues si eso me seguís a mí. Otras cosas, ¿vale? Ya de paso. Exacto. Qué paciencia, Adri, el mono de Stradic. Qué cracker es, Stradic, tío. Un abrazo. Adri, estamos por si hay Lucky Dog en la idea. Lucky Dog, el mejor de los doblados en ese momento de la bandera amarilla, recupera la vuelta y se vuelve a poner la vuelta del líder. Eso en IndyCar no lo hay. Tú puedes recuperar la vuelta, digamos, alargando una... alargando una parada, poniéndote... no parando contra los líderes y paran. Lo que sé es una cosa que se llama Wave Around, que es que llega a un punto de la carrera en el que todos los poliopos que están con vuelta perdida, la recuperan. Con una vuelta perdida, ojo, ¿eh? Pero esto solo se hace en determinados momentos, sobre todo cuando hay, por ejemplo, muchos doblados en medio del primero y el segundo, para permitir que haya una pelea más directa entre ellos. No lo hacen como lo hace... O sea, lo que se hace en Fórmula 1 a veces de coches tal, 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 pueden pasar al líder, ¿no? Ya. Pues eso es el Wave Around. Entiendo, entiendo. Vale, vale, vale. Bueno, más preguntas por aquí. Mientras va entrando gente, oye, muchas gracias a todos los que seguís el canal. Yo os aviso, ¿vale? Soy una persona que habla de Fórmula 1 muchas veces, y a veces no, también os aviso, no solo de motores. Ah. Pero bienvenidos. Ha preguntado lo de Ferrari al índico motor propio. ¿Eso qué pasó? Ese rumor que sonó mucho en 2020, y que fue un rumor con fuego, es decir, había hoguera de ese rumor, murió en el momento en el que Ferrari decidió que sus esfuerzos estaban mejores concentrados en el pro-Tiper Car del Mundial de Resistencia. Eso es. Se planteó, pero finalmente decidieron que no compensaba la inversión, o los gastos, o etcétera, etcétera. La única que se apunta hasta un bombardeo McLaren, ¿eh? Que se va a meter hasta la fórmula de ahora. McLaren, no sabía decir que no. Exacto. Y porque al fin y al cabo, McLaren no tiene que diseñar nada. O sea, McLaren va ahí con un chasis, con el mismo chasis que usan todos, y con uno de los dos motores que hay. Estaría guay que hubiera un tercer motorista. Podría haber sido Ferrari ese tercer motorista, pero no han querido. Ahí está. Eh, mira, lo de la leche, que lo preguntan mucho. Eh, antes se han preguntado que cuente su propia historia de la leche, que bueno, más o menos conocida, pero la podemos contar. Y, eh, una pregunta asociada a eso, de 00Juanpe, eh, ¿tienen diferentes tipos de leche preparada por si eres vegano, alérgico o algo? Creo que sí, ¿verdad? Eh, lo que tienen, principalmente, es eh, tú puedes elegir entre tres tipos de leche. Básicamente, con las que vas a comprar al súper. Entera, desnatada y semilla desnatada. Eh, esas son las tres opciones que te dan. Eh, si eres vegano, pues, eh. Pues quedas segundo y ya está. O sea, levantas el pie. O quedas segundo, o coges la botella, le das un sorbito de nada y ya está. Y quedas para la foto, que es lo suyo y es lo educado. Porque es una tradición que surge de los años 30. Que bueno, uno de los ganadores de, creo que fue del año 36, se estaba muriendo de calor el hombre y pidió una botella de, no de leche, sino de suero de mantequilla. Sí. Que es una cosa parecida de leche, pero de leche, ni sabe igual. Ni sabe igual. Eso luego se recuperó en los años 50 y se ha mantenido hasta nuestros días. Y bueno, a cada piloto le preguntan de esas tres opciones cuáles quieres. Luego, eh, tienen anotaciones que ellos pueden sugerir cosas. Como por ejemplo, eh, oye, me apetece leche con chocolate. Que hasta la fecha todavía no se ha hecho. No te la van a dar. Pero, eh, lo pones, ya queda constancia y puedes hacer como Castanaves el año pasado cuando ganó, que se bebió la leche y luego le dieron como un squick de este rosa por el sponsor, lo mezcló y tenía la leche rosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso lo pueden hacer, imagino. Montoya, por ejemplo, del formulario que le dieron de las tres opciones, no rellenó ninguna y se fue a las anotaciones a poner yo quiero leche con chocolate. Mejor. Juan Pablo Montoya es el mejor. A tomar por saco, ¿sabes? Qué grande es eso. Es que me imagino bajándose una botella de Bailey, ¿sabes? Cuando acabó la carrera. Un cacaolata ahí, ¿sabes? Ahí, blanca. La mejor persona. Pues eso, que es la tradición. Que la rompió, fue piquet. Nunca me acuerdo. ¿Qué pilló todo el año fue el que rompió la esta y se bebió un zumo de naranja porque lo patrocinaba? Que tenía un negocio de zumo de naranja. Fitipaldi. ¿Y le cayeron de palos? Pues claro, es que... En el 93. Se ve la transmisión, además, que la volvió a ver hace poco y no me acordaba de que era tan bestia que le acercan la botella tres veces y le da tres veces la parta con la mano mientras está hablando de la carrera y al final le dice al comentarista no, 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 leche no. Voy a beber zumo de naranja que es de mi propiedad. Yo fabrico zumo de naranja, no sé qué. Y bueno, pues eventualmente, varios minutos después, le obligaron, entre comillas, fuera de cámaras, a que se sacase una foto con la botella de leche con el hacer el cenutrio. Pero bueno, cada vez que ven a Fitipaldi aún hay siempre alguien que le dice no sé qué. Era más fuerte, ahora ya no tanto, pero, sabes, quedó un poco feo. Sí, sí. Vale, pues eso es, ¿no? La tradición de la... Tiene estas cositas Indianapolis, ¿no? De tradiciones bonitas. Ahora, no lo hemos comentado, pero la brick ya es de esta, ¿no? ¿Cómo se llama la línea de ladrillos antigua del primer... Del primer... O sea, del... Exacto, porque es que este óvalo estuvo cubierto de ladrillos, o sea, la superficie era de ladrillos por entero hasta los años 40 y luego se fue asfaltando poco a poco hasta que en los años 60 ya se lo quedaba esa yarda, que es un... No sé cómo cuánto es la yarda en... No es muy ancha, pero lo que hay justo en la línea de meta son con ladrillos originales. De hecho, tú escarabas la superficie del óvalo, los ladrillos originales siguen debajo del asfalto. Entonces, es un poco la seña de identidad de... Es por lo que le llaman brickyard, básicamente. Efectivamente. Y... Bueno, si tenemos más preguntitas de la Indy 500. Mira, he visto por ahí alguien que preguntaba ¿Crees que podría haber carreras en Europa? Lo leí hace poco. Respuesta corta, no. Respuesta larga. Ya hubo carreras en Europa en los 2000. Lo que hicieron esas carreras fue aumentar la bancarrota de uno de los dos campeonatos de IndyCar de la época porque los promotores no pagaban lo suficiente para cubrir todos los gastos. La época de la IndyCar, el Kart y esto, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Cuando Kart empezó a hacer carreras en Europa tenía un socio comercial que era FedEx, ¿vale? La empresa esta de... Esta es la gente con la broma de en San Petersburgo. Es que me hace mucha gracia. La de San Petersburgo. Que, bueno, de hecho que es una broma. Es que, a ver, es que esto no es una broma lo que voy a decir ahora porque yo creo que nos tomamos a broma los que sabemos un pelín de Motorsport pero no es una broma. Hay gente que de verdad cuando lee que hay IndyCar en San Petersburgo pensaba que era en Rusia. Sí, sí, no. Y no es la San Petersburgo de Rusia. O sea, hay un San Petersburgo en Estados Unidos, ¿vale? O sea, que a lo mejor... Y esto no es una broma, ¿eh? Que a lo mejor alguien está diciendo ahora ¿Qué? De hecho, una cosa que yo me propuse cuando empecé a escribir de IndyCar y que creo que más o menos por suerte se empieza a usar más es no utilizar el nombre castellano de San Petersburgo, Florida para diferenciarla de la San Petersburgo rusa y decir St. Petersburg o que es como ST. Petersburg Sí. Para darle una diferenciación y para que la gente no piense que la temporada empieza en Rusia. Sí. Se ve que hay ciertas personas que aún así no les han entrado el mensaje pero bueno, trabajaremos... Ojo, que yo estoy ahora aquí con la coña la primera vez que escuché Cargar el San Pedro de IndyCar antes de pronunciarlo lo que hice es mirar... O sea, yo dije no puede ser dije no creo además en Rusia pero... pero... porque no conocía que había una ciudad tal pero lo que se fue mirando o sea, aquí la duda la tuve una... que hay ciudades que se llaman París en Estados Unidos ¿no sabías? No, no y Toledo y un montón de ciudades con nombres de tal no, pero es curioso al final pero es curioso y hay gente que de verdad yo creo que tiene la mayoría de gente que tiene el cacao mental de la IndyCar a correr en Europa yo creo que por lo de San Petersburgo en parte en parte pero la IndyCar ha corrido en Europa y en Georgia también corren en Georgia claro, claro en Georgia han corrido alguna ¿no? Algunas han corrido sí, creo que en el corrido en Reino Unido han corrido en Alemania que fue donde Zanardi perdió las piernas en el accidente aquel que tuvo en 2001 muy bestia no sé si no la habéis visto no lo recomiendo la verdad porque es bastante gráfico han corrido en 2007 corrieron en Bélgica y en Países Bajos pero eso eran aventuras que eso se podía pagar cuando la CAR tenía de socio a FedEx que era compañía esta de transportes enero de socio pues viernes dinero por todos los lados no interesas a lo que venga un promotor y diga toma X millones 20 euros y al indicar lo que interesa son carreras en su horario en su zona de horarios en Estados Unidos como mucho Canadá y México si consigue algún daño a México que está por ver ahí está ahí está sí si tendría sentido que se expande sea por México como mucho tampoco se van a ir a se corrió en México en los 2000 pero no ha salido una oportunidad de volver a hacerlo al final es campeonato norteamericano entonces en cierta manera tiene sentido que tal me ha gustado mucho que ha dicho que si la India no se corría en la India me gusta ese es el nivel que quiero tener por mi chat o sea eso es lo que yo lo que yo quiero aquí no quiero no quiero más y estoy pensando así más dudillas porque como si no tú podías tener dudas de esto de estar contigo hablando toda la noche pero creo que tú dispara si tenéis alguna en el chat también podéis preguntar alguien me menciona a Andrés Agulla que es el gran comentarista de ESPN un saludo para bueno era el comentarista de Indica Gaya pero un saludo para él porque hacía un dúo perfecto con un pombo bueno es verdad la única alternativa que tenemos en España es Movistar lo que hemos dicho antes no hay otra manera y desde hace muchos años creo que el plus tiene el contrato de la Indy desde hace tiempos inmemoriales porque el de la carta tenía Eurosport en su momento pero era otra competición separada cuando eso entonces eso mira este me gusta Adri vamos a mojar bueno esta rápido que no hemos dicho ya la de la carrera dominas una vuelta te dan un punto algo así te dan un punto por liderar una vuelta no hemos quedado antes en el momento en el que tú lideras acabas una vuelta líder tienes un punto y dos si eres el que más ha liderado exacto lideres una vuelta o lideres 50 pero si es el que más lideras aparte de ese punto tienes otros dos eso es y esta me gusta Adri para mojarnos un poquito yo me la pienso un poquito pero lo tengo claro si tuvieses que elegir un solo ganador este finde Sainz o Palou dadas las circunstancias de ambos pilotos las oportunidades que creo que pueden tener en el futuro y las posibilidades de uno y otro Sainz aunque me gustaría en igual forma que ganasen ambos pero creo que Palou va a tener en algún momento más oportunidades de volver a ganar esta carrera que bueno también te digo la Indiglion 2 es súper jodida de ganar a lo mejor tu única oportunidad pasa y ya no vuelves a tenerla nunca pero si tengo que si pones una pistola en la cabeza casi que prefiero que Sainz gane en Mónaco a que Palou gane en Indy dicho lo cual insisto aquí se celebrarán ambas cosas de forma idéntica incluso puede que hasta Palou la celebrese un poco más pero bueno igualmente creo que nos haría más favor como otros porque ganase Palou la Indy 500 es que yo iba a eso o sea yo la pregunta cuando lo he leído por primera vez lo he pensado y he dicho vale ok la victoria de Sainz en Fórmula 1 ya no solamente por ser su primera victoria y ser en Mónaco que es súper histórico y tal sino porque creo que le podría meter en la lucha por el mundial y eso sería muy bonito que se metiera de cierta manera en la pelea por el mundial y hoy es posible quiero decir no estamos dando una locura va con el mejor coche a priori al circuito y además a nivel mental seguro que le vendría muy bien para pelear el campeonato y a mí me gusta más la Fórmula 1 que la Indy Car vale entonces es como que se me hace raro responder a esta pregunta que prefiero que gane Palou porque creo que un español gane la Indy 500 tío es algo es como hacemos el check en todas las o sea la triple corona española está ya ¿sabes? sería como venga ya está completada no con los mismos pilotos pero completada entonces es como es tan tocho ganar la Indy 500 sería tan bonito y a victoria en Mónaco ya la he vivido con Fernando Alonso entonces en cierta manera tal pero que está a 51-49 tengo que elegir también te digo estoy y como ves dos minutos para pensar a lo mejor te cambio la respuesta claro claro es que es curioso tú quieres casi más de Indy Car casi de Fórmula 1 que yo has dicho que que Palou pero sí muchas veces por la suscripción es muy complicado porque las dos serían importantísimas para España la de Sainz le mete de lleno en la pelea por el Mundial pero es que es verdad que por ejemplo una segunda posición de Palou también le coloca muy bien en el campeonato de Indy Car a nada que el primero sea por lo que decimos un takumasato que a lo mejor se lo corre esto o algo así yo si no la gana quiero acabe segundo o sea ya sé que son puntos pero por Dios no o sea en otro segundo puesto yo creo que ya me sentaría como una patada en el hígado con un tacón de aguja o sea no por favor realmente no pero vamos aquí era mencionado que circuito de Indy te gustaría en la F1 y viceversa Indianapolis a mí Indianapolis GP no este no el óvalo el GP es que yo creo que hay circuitos mejores en el calendario de Indy Car para la Fórmula 1 que el Indy GP bueno circuitos circuito Road America Road America que son 6 kilómetros y medio es un circuito natural que además lleva con el mismo trazado desde que se inauguró en los años 50 rapidísimo con un montón de rectas y oportunidades de adelantamiento con curvas súper desafiantes cierto es que si corría la Fórmula 1 allí lo prostituirían a nivel de escapatoria si a un mejor cambian alguna curva y eso no me parece bien pero a mí me molaría me molaría Road America y uno que no está en el calendario ahora por circunstancias que es Watkins Glen que ese también estaría ese estuvo la Fórmula 1 en su momento y no está mal y de la F1 en la Indy Laguna Seca dice mucha gente Laguna Seca estaría guau pero lo que pasa es que Laguna Seca es inviable la de Sacacorchos no se puede hacer en la Fórmula 1 están los Indycar adelantándose en Laguna Seca con el actual coche el año pasado la de Grogyan en el Sacacorchos madre mía las que lió qué espectáculo Grogyan que por cierto el que se quedará con el Grogyan de Fórmula 1 tiene que ver al indicar que es un espectáculo que no hemos hablado de Grogyan antes oye por cierto Grogyan en la pelea le metemos viable o no es posible pero yo no le pondría en la terna de principales que se viene a la mente es posible porque si hay en el top 10 es posible pero iba a decir Laguna Seca es un circuito que con este coche de Indycar se están adelantando en Laguna Seca y creedme que es un milagrito de Jesucristo porque en los 30 años anteriores de Indycar en Laguna Seca la carrera era bueno salimos desde la pole primera curva y el resto de la carrera va a ser ganemos posiciones en pitch o sea una carrera de Fórmula 1 moderna Laguna Seca si no se adelantaban con esos Indycar con un Fórmula 1 sería una procesión absolutamente acojonante de lo mala que sería pero sería muy bonito de ver yo hablo más de lo inviable que sería en el sentido de que los coches podían hacer bien esa curva yo creo que sí yo creo que sí o sea habría que subir la altura al suelo pero yo creo que sí se puede yo creo que se quejaría a ningún equipo le gustaría correr en Laguna Seca creo que le supondría mucho dolor de cabeza y de F1 en el calendario de Indy yo pondría Osilverston de Interlagos no es cualquiera de esos dos daría un espectáculo acojonante la verdad que no quiero que se me escape alguien ha mentido antes que por qué la temporada acabó en Long Beach el año pasado y este año en Laguna Seca lo normal es que hubiese acabado en Laguna Seca el problema fue el COVID que movió cosas aplazó cosas y en el caso de Long Beach impidió que la carrera se hiciese como se tenía que hacer por cierto tema de COVID el año pasado sí que fue público restringido si no recuerdo este año nada a full de Estambul tenemos vamos a tener creo que son más de 300.000 espectadores en total el día de la carrera que de hecho se ha publicado hoy que van a quedar sin vender a lo mejor 5.000 entradas que va a ser para ti para mí Adri para ti para mí estamos a tiempo de los últimos 20 años es la mejor quitando la edición del centenario es la del 2016 es la mejor entrada de la historia de los últimos 20 años habrá ganas de los últimos años claro y además en Indie es una experiencia o sea la gente que ha ido claro es que imagínate 300.000 personas ahí metidas en lo que son las gradas y el infil tenemos que ir a Indie Adri tenemos que conseguir que alguien nos pague los vuelos y la estancia sobre todo o una de las dos un sponsor ahí que nos pongo unas camaricas ¿sabes? sí, sí me sirve oye pregunta clásica de este sí por aquí bueno clásica quiero decir interesante porque al final todo lo hacemos un poquito con la Fórmula 1 ¿a quién prefieres ver en Fórmula 1? ¿Herta o Pato World? los dos bueno sobre todo Pato World está en McLaren o sea quiero decir es en torno a McLaren ¿no? y ya llegó a probar en Abu Dhabi el el Fórmula 1 no sé si traen mucho los tiempos que tal no recuerdo y Colton Herta que ya se habló que si Andretti entra no sé que tendría posibilidad con Alfa Romeo parece como un coqueteo tal a mí por responder antes que tú si quieres Pato World me llamaría un poco más la atención por esa pequeña relación que ha tenido ya con la Fórmula 1 coqueteo con Fórmula 2 en su día también si no recuerdo mal corrió una carrera de repente que le llamó Red Bull y le dijo vente a correr tal que un jueves y el sábado ya le exigían que ganara o sea típico de Red Bull a mí un poquito más Pato World creo que al menos ya lo ha catado un poquito y puede estar un poquito más orientado pero bueno tú eres el que sabe no bueno es una opinión opinión seguramente el que lo tiene más fácil Pato World yo para seguir con la tónica de este directo voy a disentir yo creo que lo suyo sería yo creo que a mí me interesaría bastante más o me intrigaría más la posibilidad de la Jerta en el Fórmula 1 creo que es un piloto excelso de circuito que es algo que Pato yo creo que siendo muy rápido quizás no es tan excelso quizás Pato brilla más en general en otros múltiples aspectos y creo que el estilo de pilotaje de Jerta se adapta más al de un Fórmula 1 que al de Pato sin quitar el hecho de que Jerta ha cometido muchos errores no forzados bruto de esa agresividad que tiene a la hora de pilotar que es muy agresivo no agresivo son pilotos muy agresivos pero Jerta lo es de una forma diferente de la de Pato que Pato es quizás más dependiente de consumir neumático de ir muy con coches que sobreviran Jerta es más de empujar muy muy fuerte muy a fondo durante un montón de vueltas y buscar el límite de los muros y demás pero con coches muy estables y es un tío que tiene todos sus logros en circuito entonces yo creo que sería un perfil habiendo corrido ya en Europa anteriormente que conoce el funcionamiento además a nivel de marketing probablemente sea más apetecible que yo creo que ya funcionaría yo creo que posibilidades reales quizás si Pato por el hecho de la relación con McLaren y a ver con Ricciardo el año que viene que aquí hay un tema que aquí hay un tema para abrir quizás en opciones tendría más pero a lo mejor que tú dices Jerta sería también muy interesante me interesarían los dos me gustaría mucho sobre todo porque me gustaría ver a alguien en Fórmula 1 que no venga de la escalera de la Fórmula 1 que hace mucho que no tenemos un piloto que no aparezca de fuera de repente este tío viene de la IndyCar o este tío viene de Burde desde Berline te diría yo del DTM quizás no pero Berline nunca hizo ah bueno tres veces fuera de la Fórmula 1 bueno está el caso de Berline y el de Redmond Ah Brendan Harley también es verdad que Brendan Harley vino de resistencia directamente sí exacto sí me sorprende más el de Berline todavía porque la DTM es como más diferente aún pero o sea todo bien el tío pero bueno o sea como había habido el caso relativamente reciente de D-Resta Berline venía de haber hecho poco antes Fórmula 3 está como en el entorno de Mercedes no sorprendió tanto es decir el DTM entonces tenía otro estatus que ahora no tiene sí es verdad y nada que más preguntitas tenéis por aquí si no podemos ir cerrando el topic por aquí porque luego esto quiero subir la Fórmula Fons y va a ser una hora y veinte pero bueno yo creo que está interesante alguien alguien preguntó a ver si lo veo por aquí que se me ha movido el chato espera se me ha movido a quien prefieres Pato o Ward a quien de los dos prefieres en serio es una gran respuesta no he visto nunca una carrera de India allí ojalá pero no me sobran los dólares como para para decirlo y si Long Beach también estaría bien para la Fórmula 1 si el trazado fuera un poquito diferente que había usado la Fórmula 1 era diferente a la hora que es un poco más simplificado y también un poco más complicado para un Fórmula 1 moderno yo lo digo en serio cuántos semanas hay que comer espaguetis para poderse pagar un viaje hay que calcularlo Adrián hay que calcularlo creo que vamos a necesitar unos cuantos unas cuantas ollas espaguetis unas cuantas hay que hacer un poco para regimiento hay que calcularlo hay que calcularlo yo quiero quiero vivir o sea fíjate que joder y esto es curioso pero a lo mejor me llama más la Indy 500 de ir a verla que grandes premios de Fórmula 1 porque ya vivía el de Barcelona en su día guay pero igual la Indy 500 me llama más la atención que no más que ir a Mónaco que me fliparía pero pero más que a lo mejor ir a pero yo que sé tiene sentido porque piensa un poco que es como lo que pasa con las 24 horas de Le Mans un poco tienes lo histórico del evento tienes la calidad de los pilotos que compiten en él lo diferente del desafío que afrontan no todos los días ves monoplazas haciendo 500 millas a 380 por todos los días ves 24 horas de coches dando vueltas tienes la expectación que genera la cantidad de gente que atrae el evento el día de la carrera y los días anteriores digamos la anticipación que ya hay cosas pasando en pista desde bastante antes del día de la carrera que eso es algo que por ejemplo en Mónaco podría aprender un poco y al final pues eso tienes la sensación de que es eso es un acontecimiento con una carrera en medio pero que por sí la carrera es tan importante como un acontecimiento son dos cosas que combinan muy bien y que lo hacen muy apetecible para estar yo creo que no he visto una sola persona que haya ido ahí ni 500 y no te diga que ha sido una de las mejores experiencias que ha vivido en las carreras por aquí uno la triple corona del espectador te vas a Mónaco te vas a Le Mans y te vas a la triple corona del espectador me gusta mucho a tope el concepto a mí me llama mucho la atención con Le Mans soy yo el raro a mí Le Mans me da un poco o sea no respeto su historia respeto todo lo que es pero para mí de la triple corona esta conversación la hemos tenido tú y yo creo alguna vez pero para mí la triple corona es la más la que menos no me gusta vaya probablemente no sea la menos importante de las tres pero a mí es la que menos me gusta a nivel personal es una carrera hay que ir como espectador yo creo para apreciarla a full luego cuando la veis en casa pasa con muchas cosas de las carreras que yo creo que has apreciado más cuando has estado presencialmente cuando tal pero Le Mans es una carrera que se tiene que vivir desde dentro estando ahí en los campings viendo las carreras de diferentes puntos estando en un sitio que es tan diferente de un circuito en medio de lo que son carreteras públicas en un bosque tienes atractivo la menos importante es Mónaco aunque es la que más no estoy a por la Fórmula 1 pues mira siendo yo el primero que ha dicho que es lo que menos le gusta a Le Mans sé reconocer que probablemente tiene importancia al final es que la cosa de Mónaco es que no tiene nada de especial más allá de correr en Mónaco que es una cosa que no hace lo poco especial que tenía que eran los libres del jueves nos los han quitado también verdad que esto no me acordaba yo que se hizo ya hace un par de años no me acordaba claro lo que claro COVID no había oportunidad de hacer bueno el 21 ya pasó pero es eso libres el viernes como todas las carreras llamado clasificación normal y carrera normal del domingo siempre lo digo a ver si la Fórmula nos inventa un evento para Mónaco o para otro circuito pero tiene que inventarse un evento puntual al año tantas gilipollas de sprint races y mierdas invéntate algo especial para una piensa piensa que la clasificación en Mónaco siempre suele ser un puterío porque no hacer una clasificación una vuelta en Mónaco o dar puntos a la clasificación o dar puntos a la clasificación tío dar puntos sí pero piensa piénsalo o sea algo rollo vamos a hacer un evento a mostrar a 20 pilotos como con presentación especial rollo gladiadores vemos como se suben al coche como se suben hacen la vuelta con una hombor dedicada o sea darle empaque darle pompa para que se sienta como vamos a vamos a hacernos aquí 20 manolas viendo esto luego la carrera pues bueno la carrera es una maravilla igual yo aquí ya sabes que a mi Mónaco me puede yo soy muy partidario yo lo planteo desde el punto de vista del espectador medio que bosteza yo creo que la Fórmula 1 necesita coger un evento de los que tiene y hacerlo realmente especial ya sea lo que decimos aquí de una clasificación especial en Mónaco ya sea pillar Silverstone y meterle 100 vueltas y a lo mejor planteas hasta repostajes para esa carrera necesita inventarse algo 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 para una carrera que digas coño este es el gran premio en el que puedes dar en vez de 25 puntos 50 sabes al ganador exacto pero que inventen bien o sea eso lo de Abu Dhabi 2014 lo de Abu Dhabi 2014 lo que sí lo que inventa Liberty últimamente es como que están dispuestos a innovar en todo lo que es show americano contenido tiktok cosas cosas que sean rápidas de consumir y contenido tiktok exacto todo relacionado con la famita y no sé qué historias y luego para lo que es el producto en sí tampoco es algo que o sea sí el cambio de Miami tuvo mucho mucho tirón mucho ruido y mucha historia también fue una cosa super mega impostada y lo digo y esto lo dije en el vídeo que hice los apuntes menuda decepción y lo digo totalmente en serio a mí daba por hecho que iba a ser un espectáculo tal pero es que fue un espectáculo cutre es que a mí lo que me molesta es que lo que se vio era cutre o sea es que ni siquiera era joder algo bueno que tienen los norteamericanos es que son unos megalomanos tío es que te montan unas que flipas te tiran una de cohetes te hacen algo espectacular y era cutre tío unos casquitos de DFL lo de la sirena de policía era una cosa de decir pero que pasa que lo han preparado lo prepararon ayer o sea ha llegado Michael Scott a repartir el presupuesto de la fiesta o sea quiero decir que es eso alguien ha cogido el guion de loca academia de policía y ha empezado a meter cosas pero a mí lo que me jodió es eso no me jodió el chauvinismo y las tonterías yo iba con las tonterías a tope y ponme tonterías iba esperando tonterías pero es que eran cutres las tonterías eso es lo que me jodió o sea no que hubiera habéis dado el cariño a la fórmula 1 que la fórmula 1 os ha dado vosotros o sea no le habéis devuelto ese cariño es que me faltó porque está Austin existe Austin que si no yo creo que habían hecho un show de cowboys ahí con rodeos y mierda es que Austin tío tú te acuerdas de la de Austin de 2018 yo creo que fue que presentaron a los pilotos con un speaker iban saliendo tal porque no han repetido eso más y eso estuvo guapísimo estuvo guapísimo era mucho mejor que el show de aquí de tal pero bueno en fin no sé algo necesita la fórmula 1 en ese sentido dale un girito a un gran premio que a lo mejor Monaco no es el sitio aunque a mi me guste mucho a lo mejor no es el sitio pero lo puedes hacer en Silverstone yo que sé que has hecho tus experimentos tu editor ahora puedes poner a este trozo señor mayor grita una nube hostia tu editor yo no exacto tu editor el que te corta todo o sea tú no hay no hay tanto presupuesto por aquí pues nada amigo me gustamos despotricar un poco me gusta acabar despotricando bien siempre siempre un poquito de despotriqueo pues no hace daño a nadie yo creo Adrián y nada no sé qué vas a hacer esta noche pues lo que voy a hacer seguramente es terminar de redactar una cosita que sale bueno cuando veis este vídeo ya que está la salida que es la la pieza oficial en motor.es de la parrilla de salida de la Indy 500 ahí está el tío y dormir que me hace falta porque este fin de semana tenemos un montón de bailas que cubrir entre la fórmula 1 y la Indy 500 y vamos a darle duro con ello te cubren las dos a nivel o sea te tocan las dos o no o fórmula 1 tengo que hacer tengo que hacer directo o sea directo escrito de la de la carrera de Mónaco y tengo que escribir de la carrera de la Indy 500 hostia pues te pongo a la 2 entonces pues nada ánimo tío hombre escúchame y tan a gusto que me la fumo o sea es el o sea es el es un fin de semana que hay un montón de cosas o sea tienes las 24 horas de Nourbouring tienes la Nascar en no sé qué una carrera de 600 millas está muy guay pero Mónaco e Indianapolis el mismo día es algo que hostia te sube la adrenalina y te la vas subiendo poco a poco sabes como va poco a poco y luego ya estalla como si fuera una piñeta pero la final de la Champions es el sábado gente la final de la Champions es el distinto exacto el sábado es verdad que es la final de la Champions y Madrid es muy del Madrid así que nada a ver si hay suerte y pierde exacto viste al Madrid digo al al Barça digo como que perdona a ver si hay suerte y pierde mal yo que sé por ahí lo que sea la ilusión no es lo último que se pierde Fons a mí me da igual o sea yo lo bueno que tengo o sea yo soy de la Leti y si puedo elegir que pierda el Madrid pero si gana como me la pela también tú tampoco te creas que no me quiero tú piensas que si no ganan los guiris tú o sea ya lo último que te queda por desear es que ganen los franceses o algo o sea aquí hay que estar siempre en contra que pierda el Madrid en este caso en este caso pero o sea yo soy creo que estoy orgulloso de mí mismo en el sentido de que soy un aficionado al fútbol bastante sano porque o sea yo insisto yo soy de la Leti evidentemente quiero que gane la Leti y si no que pierda el Madrid y el Barça los dos me caen igual de mal esto es algo que que en mi gremio no estamos todos pero a mí me caen igual de mal los dos ahora si gana el Madrid o gana el Barça a mí me la pela o sea no soy como esta gente que le sientan mal rollo como gana el Madrid a final de la Champions les jode en plan de si gana el Madrid a final de la Champions de puta madre seguramente le ponga a jugar a algo después o durante o sea que paso paso tengo la play ahí pero que yo se lo llevo con naturalidad que al final es lo más sano el fútbol tomárselo así por supuesto al final es eso es más es que también me da igual cuando pierdes la Leti o sea imagínate cuando pierdes Madrid o sea yo ya he llegado a un punto que pierde la Leti y digo pues yo que soy un día más en la oficina solo hay un número de veces que se puede enfadar uno con el fútbol exacto y yo ya con el Leti ya he cubierto el cupo o sea ya lo tengo más que cubierto el que está muerto no puede volver a morir o sea yo ya morí el 2014 y en 2017 por eso es bueno ser del Madrid porque te da motivos para lanzar un gato a la pared y te da motivos también para saltar de júbilo como si hubiese marcado España o el de la final del mundial cabrones pero en el mismo partido eso se aplica al Leti que perdemos un partido y a los 7 años a lo mejor ya vas a una final de algo para perderla también en el mismo partido a veces con 10 minutos de diferencia con lo cual es una montaña rusa extraordinaria en fin amigos muchas gracias por pasaros por aquí por el directito todo esto será un vídeo larguísimo para Formula Fons hablando un poquito hasta poco tan largo pondré Indy 500 y más porque al final la vida apunta y mitad más pero bueno yo creo que en general las dudas sobre la Indy y en todo base creo que hemos cubierto más o menos todas si se nos queda alguna pues ponedos en comentarios y ya pues Adri a lo mejor se pasa por ahí por la caja y os dice algo muchas veces manzanito por la sub de 14 meses ¿hacemos una reina de alien o qué? que ha venido aquí a Stray y nos ha tirado una poca gente vamos a devolvérsela por ahí a alguno ¿no? a tope tienes tú a alguien por ahí que te caiga bien o súper mal hay mucha gente que me cae mal tendrías que preguntar quién me cae es broma a ver a ver a ver que tenemos por ahí tenemos a estoy mirando por encima a ver que no se me pete esto bueno no sé está en ancla mi pana en ancla y le voy a tirar una en ancla a lo mejor ¿no? a tope en ancla sí le voy a tirar una en ancla que buena gente pues se va a tirar en ancla se va a tirar en ancla ah está Sergio está PNZ o sea en ancla tico PNZ vale pues se tiramos a PNZ entonces que en ancla se la tiramos la última vez creo pues venga es verdad está aquí Sergio 1,2,3 PNZ pues ahí os mando al pana PNZ para que por eso lo veis que estará yo que sé estará viendo vídeos con copyright porque se la pela o sea yo es la persona a la que más he visto que se la pela el copyright es un puto bien que hace hombre en mi canal también vemos un montón de vídeos con copyright pero de Eurovisión pero tú que eres el puto agua el otro día yo me puse a ver vídeos con copyright de Eurovisión y se me cortó el directo seis veces y no es broma llegué a pensar que Twitch me lo estaba tirando intencionalmente de verdad eh o sea llegué a decir ¿qué cojones está pasando? que luego hice la predicción y acerté top 5 de Eurovisión ¿has visto eso? espectacular no lo he visto pero quiero verlo ahora te pasó el clip en Twitter acerté de los cinco primeros el primero, el segundo, el tercero y el cuarto por orden y el quinto puse a Italia quinta y fue sexta creo o algo así espectacular habiendo escuchado siete canciones antes no había escuchado más y dije os voy a explicar cómo van las cosas espectacular amigos muchas gracias a todos por pasaros cuídense y váyanse con pereseta a portarse ahí está iniciada la raid detengo transmisado chau Gracias.